Hola, hola, ¿cómo están? Excelente jueves, qué gusto saludarlos. Yo soy Debbie García y les doy la más cordial bienvenida a Radio 13 Digital en este nuevo espacio llamado Radio 13 UO o Woman on Air, un espacio en donde le vamos a dar voz a todas esas mujeres empresarias, políticas, artistas, emprendedoras, amas de casa, a todas aquellas mujeres que tengan algo padrísimo que contarnos, un proyecto, una iniciativa, algo de lo cual queramos que se entere todo el mundo, toda la sociedad, todo nuestro mundo. Así que, bueno, pues este es un espacio para todas las mujeres, evidentemente es un programa para todos hombres, mujeres, quien quiera escucharlo, pero vamos a darle voz a todas esas mujeres que tienen algo que decir y aportar a nuestra sociedad y a nuestro mundo. Así que bienvenidos a Radio 13 Digital y a Radio 13 UO. Yo soy Debbie García y vamos a ver si ya está nuestra invitada el día de hoy, aparte una madrina de lujo, una mujer súper exitosa. Vamos a ver si ya está con nosotros. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí en Radio 13 Digital y en Radio 13 UO. Me da muchísimo gusto saludarlos. Espero se encuentren todos muy bien. Saludarlos a todos. Vamos a ver si ya está Marielena con nosotros. Más que lista. ¿Cómo estás, Marielena? Qué gusto saludarte. Bonita tarde. Bueno, ¿tú dónde estás? Estás soleadísimo, caray. Acá anda medio lloviendo. Hola, Debbie. Saludos a ti, a todo el auditorio. Muy feliz de poderte saludar, de estar con ustedes y de platicar en esta nueva etapa del empoderamiento femenino, de la paridad y sobre todo de la fuerza de las mujeres. Así es, Marielena. Pues el gusto es de nosotros. Bienvenida a Radio 13 Digital y a Radio 13 UO. Aparte, como sabes, eres la madrina de este nuevo espacio de Radio 13 Digital. Una madrina de lujo, como le estaba diciendo a la gente. Una mujer muy exitosa, muy inteligente y aparte un ejemplo para muchas mujeres. Y nos gustaría, Marielena, para todas aquellas personas que todavía no conocen mucho de ti, que casi la mayoría, pero nos gustaría que nos platicaras a grosso modo, porque sabemos que tienes muchísimas cosas que contarnos. Pero, ¿quién eres tú? ¿Quién es Marielena? Bueno, antes que nada, Debbie, mil gracias. La verdad que es un gran placer poder iniciar este exitoso programa que auguro será de gran audiencia, que también de gran beneficio para construir una sororidad con las mujeres de todo México. Y, por supuesto, Debbie, de poder plantearte un escenario distinto al que las mujeres nos estamos enfrentando, estamos trabajando y queremos construir juntas. Pues bueno, Marielena Orantes es una mexicana orgullosamente chiapaneca, que además decidí voluntariamente hacer una carrera política que me encanta, servir, sobre todo trabajar, poner al centro la agenda de las mujeres, construir sororidad, empoderar a las mujeres y generar un plano más parejo para las nuevas generaciones. Soy tu amiga, además, y me honra muchísimo poder estar en este espacio de Radio 13. Saludos a Mariana Quiñones, a ti con mucho cariño y a todo, todo el auditorio que nos hace favor de escuchar esta tarde. Muchísimas gracias, Marielena. Pues como te lo dije hace rato, eres una mujer, un gran ejemplo para muchísimas mujeres que están en este ámbito de la política, pero también empresarias, pero todas aquellas mujeres que están empoderadas, que son inteligentes, que quieren mucho que decir y tienen mucho que aportar a la sociedad y a nuestro México, Marielena. Y pues vamos a entrar un poquito al tema que nos compete, aparte de que eres la presidenta del colectivo 50 más 1, que nos gustaría mucho que nos platicaras cómo nace este colectivo, que para la gente que no lo conoce bien es un colectivo donde hay mujeres, efectivamente todo esto de lo que hablamos, empoderadas, inteligentes, con proyectos, llenas de muchas cosas que aportar a la sociedad. Bueno, 50 más 1, Derby, en el que tú eres parte, y por cierto nos da muchísimo honor que formes parte como una comunicadora que genera opinión pública como tú, 3.000 mujeres en el país, mujeres de fuerza, de inteligencia, de talento, de capacidad, sobre todo mujeres que han pensado que las Mujeres Unidas podemos construir un mejor espacio que nos corresponde. Es un colectivo, una asociación civil que nace hace dos años, que plantea la posibilidad de sumar, basadas en nuestra unanimidad de pensamiento, en una agenda de género que fortalezca a las mujeres, con profundo respeto a nuestras diferencias, que eso ha permitido que construyamos, que avancemos, que logremos sinergias, este networking, este feedback impresionante que tenemos las mujeres. Tenemos ya un colectivo nacional, tenemos 28 capítulos, 20 activos, 8 en construcción en el país, 28 estados que ya conforman este colectivo que más allá de cualquier color, más allá de cualquier disciplina, más allá de cualquier etnia, religión, las mujeres nos sumamos por el esfuerzo de ser mujeres y de construir juntas. Así que es increíble haber podido abordar un tema más allá de lo que son los partidos. Habemos, por supuesto, políticas, mujeres de la academia, mujeres del sector empresarial, juzgadoras, magistradas, senadoras de la república, diputadas federales, diputadas locales, alcaldesas, y en todas una firme contribución de trabajar para las nuevas generaciones, ser mentoras para estas niñas que van a llegar con la paridad a esta igualdad sustantiva, que no es más que el 50-50. Mitad hombres, mitad mujeres, en responsabilidades, en compromisos, en poder también tomar decisiones para esta hermosa patria nuestra que se llama México. Así que estamos felices, querida Derby, que 50 más 1 hoy es un referente para las mujeres de México, es un referente en la agenda legislativa, es un referente en materia electoral, y está cambiando la historia de México y, sobre todo, poniendo un piso más parejo para las generaciones que se avecinan. Así es, Marielena. Ya hace un momentito que comentaste justo esto de la paridad de género. Sabemos que en el 2014 se firmó la iniciativa sobre paridad de género, donde efectivamente lo que se requiere y lo que se solicita es que se haga este equilibrio en donde esté el 50% de las mujeres y el 50% de los hombres para las candidaturas, ya sea a las legislaturas, a las gobernaciones, etcétera. Acabamos de pasar hace un par de meses las elecciones del 2021, las más grandes de este momento. ¿Cómo viste tú esta paridad de género en las elecciones, Marielena? ¿Sí viste realmente que hay un equilibrio? Porque si bien nos dimos cuenta también que se les puso a las mujeres candidaturas en algunos estados donde sabían que definitivamente no estaba ganado el lugar, en donde sí hubo también realmente esta parte donde no había tanto presupuesto para las candidatas, no había tanto presupuesto para estos o lugares en donde no iba a haber tanta votación. ¿Cómo viste tú esta parte? Bueno, tú has dicho algo muy interesante. El 2014 cambió la historia y la visión en el sentido de paridad. Logramos una paridad legislativa. Los congresos estatales y la Cámara de Diputados se vieron conformados por un número mayor de legisladoras. Sin embargo, los órganos de dirección todavía no estaban las mujeres en paridad. Las comisiones más importantes no la tuvieron las mujeres y en esta legislatura de la paridad tampoco la tuvieron las mujeres. En este momento que estamos a punto de transitar a una nueva legislatura, todos los coordinadores son hombres. Entonces, esta paridad que nace en el 2014, que continuó su trabajo en el 2019, que efectúa una reforma importantísima que a partir del 2020 y en la elección 2021, reformas constitucionales marcaron un hito en la historia con el tema de violencia política y de paridad, pues nos dan y nos alientan a esta ilusión y a esta esperanza que tenemos las mujeres de México, a la esperanza de lo que nos corresponde, que es una deuda histórica de las mujeres. A raíz de 1953, con la primera participación de las mujeres en los ámbitos públicos y políticas, a la decisión de tener mujeres en los espacios de decisión, de selección, participar en las elecciones, votar y ser votadas, estoy convencida. Es un ejercicio, mi querida Averly, que sí, sí es complejo, pero lo tenemos que lograr juntas. Desde la sociedad civil, desde los ámbitos de comunicación, desde los espacios y las distintas pincheras, las nuevas generaciones, las niñas que se están preparando, tienen que entender por lo que estamos trabajando. Tienen que saber que nunca más la violencia en las mujeres tiene que ser el referente de nuestra historia. Es muy trillado el discurso y seguimos en lo mismo. Así que este péndulo que se aventó Derby con mucha fuerza, aguas, porque tenemos que estar listas para que no haya más violencia después de la ansiada paridad a la que todas tenemos derecho. Así es, y creo que a pesar de que han sido momentos muy complicados, creo que sí se ha avanzado de una o de otra forma. Obviamente sí hemos visto muchísima diferencia aún la cual tú comentas y hemos visto también que siguen habiendo esta violencia política, esta violencia de género en las mujeres que empiezan a encabezar ya poderes o empiezan a encabezar puestos importantes. Sin embargo, sí ha habido un avance y eso es gracias a todas estas mujeres como tú, como las mujeres que forman el colectivo, como muchas mujeres que están detrás de todos estos proyectos que siguen en lucha y que no se han dejado minimizar por estas situaciones, a pesar de que desafortunadamente vimos muchas bajas de mujeres que estaban pues como candidatas para las elecciones, María Elena. Es correcto, Derby. Yo creo que avanzamos y avanzamos bien. Tenemos gobernadoras, esta paridad total también generó lineamientos que el INE con profundo valor. Y fíjate, la presencia de consejeras en el INE permitió que avanzáramos en este sentido. Magistradas electorales en distintos estados de la República y en la Sala Superior también impregnaron un enfoque de género y también una perspectiva de género diferente en las sentencias, lo cual nos permitió también avanzar. Ese 3 de 3 que desde este colectivo impulsamos para que los violentos no estén en el poder, pues también fue un ejercicio importante, un ejercicio que también blindó la participación de las mujeres. Sin embargo, el día a día de la jornada electoral, Derby, fue violento. Fue una etapa difícil porque tú prendías tu televisor y era como si normalizáramos la violencia en México, en México y en el mundo, pero quiero referirme a nuestro país porque estamos en este ámbito de radio a nivel nacional en México. Era terrible, terrible ver que mataban a las alcaldesas, candidatas y logran llegar mujeres y logran llegar mujeres después de una inmensa violencia que vivieron. Hoy tenemos gobernadoras al frente, mujeres que tienen que demostrar para qué estamos hechas, mujeres que tienen que demostrar que las mujeres eso y más podemos hacer, porque también este es un gran momento para visibilizar ese potencial de sororidad, esta pluralidad que logramos más allá de cualquier partido. Las mujeres nos supimos poner de acuerdo y apoyamos a las mujeres no por sexismo de ser mujer, por su capacidad, por su experiencia, por su fuerza, por su valor y hoy están en el poder. Es el ejemplo de muchas de mis compañeras de 50 más 1 que tú has visto este trabajo implacable que han hecho tanto Lía, Alfa, Maru, infinidad de mujeres que hoy están al frente de una enorme responsabilidad que tendrán que sumar a más mujeres para que podamos tener el avance real, que no se quede en ese tablero donde no lograbamos, Dervi, el 50 más 1 de la votación, donde no podíamos este 51% de la población reflejar nuestra fuerza potencial de la mayoría en el padrón, de la mayoría en la lista nominal, de quienes usan más transporte en la movilidad femenina. La verdad es que las mujeres somos capaces de realizar tantas tareas a la vez. Somos mamás, representamos un ámbito laboral, pero con compromiso y tenacidad. Hoy día con la pandemia acompañamos a nuestros hijos en nuestra nueva visión como la que tú hoy nos permites, digital. Aprendimos, todos los días aprendemos, pero no nos quedamos ahí esperando que las cosas surjan. Le entramos con valor, con decisión, con entrega, con paso firme, y aquí estamos, de pie, de frente. Y eso es ser mujer. Así es, María Elena. Y es un gusto y un orgullo justamente hablar de todas estas mujeres que forman tanto el colectivo como tantas otras que no conocen, que la gente no ubica, que han hecho cosas maravillosas. Justamente es uno de los objetivos de este nuevo espacio ahora, darle voz a todas esas mujeres que tienen tantas cosas, tantos proyectos, tantas iniciativas, que en ocasiones no sabe la gente quién está detrás de todo esto. Y es importante que conozcan, porque a veces muchos todavía están en el tema de no creer que la mujer pueda, no creer que la mujer logre hacerlo. Tú hace rato bien comentaste, ahora en esta etapa de pandemia muchas mujeres tuvieron que combinar y tuvimos que combinar toda esta situación entre el trabajo, entre la casa, entre la familia, y sin embargo te das cuenta que hay forma y que se puede. Entonces eso es lo más importante, que las mujeres sepan que hay forma de hacerlo, siempre y cuando teniendo también un apoyo importante, ya sea en la pareja, ya sea en la familia, o ya sea con quien esté. Pero el chiste es hacerlo. Marilena, aquí en este contexto, tú tienes hijas, ahora sí que mujeres, ¿tú qué le dirías, por ejemplo, tú cómo verías esta parte de la educación que se está dando en las escuelas, en las universidades? ¿Qué falta o qué recomendarías a esta parte de la educación para que desde chicas podamos fomentar y podamos crear mujeres realmente que tengan esta visión? Porque si bien sabemos que a veces todo viene desde uno, desde casa, y mucho también tiene que ver la educación que se les da en los colegios. Bueno, primero, Derby, decirte que tienes toda la razón. Nosotras tenemos ese inmenso compromiso de educar mujeres que es educar familias. Yo, en este momento, justamente vengo con ellas. Vengo con Elena porque lo que yo les digo a mis hijas es que no importa el lugar, el espacio para cumplir con los compromisos. De hecho, aquí, justamente, viene con Elena. Hola, bonita. Y viene de sus actividades, pero obviamente no hay, por supuesto, que hacer cosas que uno no deba, pero todo se puede, Derby. Puedes acompañar a tu hija a cumplir sus compromisos, sus espacios culturales, deportivos, y que ellas vean que también tú puedes cumplir con tus compromisos de una entrevista, de un compromiso laboral. Y, bueno, educarlas para que sean niñas con profundo valor a la dignidad, al respeto, a que sepan que el tema de la violencia contra la mujer, en los noviazgos y en la vida propia, en cualquier cosa, la violencia no puede permitirse para las mujeres, ni psicológica, ni económica, ni laboral, muchísimo menos física. Y, bueno, hacerlas, Derby, partícipes de lo que hoy es la realidad, de lo que vivimos. Tú sabes que en el colectivo 50 más 1 estamos trabajando por esto que atenta contra la vida. Esto tan cruel que es lastimar con ácido y destruir la vida de las niñas, que la verdad esto es un atentado, es un feminicidio que quedan vivas, pero no es vivir. Porque hay un corazón, un rostro, la piel, la vida propia de la familia. Creo que necesitamos impulsar más los espacios de igualdad. Necesitamos concientizar, visibilizar el problema. Pero algo muy importante, entender que estamos viviendo un momento muy álgido en el que solamente las mujeres podemos ayudarnos. Por eso construir sororidad no va en vano. Construir sororidad no es querernos, no es amarnos, es defendernos. Es atacar a una mujer, es atacarnos a nosotras mismas. Es defender a una mujer, es defender a las mujeres en general. Y lo que un día pudiera tocar la puerta y entrar la violencia a tu casa y golpear a quienes menos quieres, porque no pide permiso, no te habla por teléfono, no si tienes una religión no entra, un estatus económico. Cuando vienes a ver, entra silenciosamente, llega la acera y lastima a quien más quieres. Hoy la violencia en los noviazgos es un síntoma que las mamás tenemos que analizar. Una simple palabra puede denostar a un niño que será violento en su devenir, a alguien que atentará contra la integridad de una niña. Hoy estamos ante el hostigamiento, el acoso. También estamos de frente a esto que hoy tú y yo estamos, que es increíble porque nos permite acercar fronteras, países, romper paradigmas como es el internet, pero su falta de regulación también las expone. Esta violencia digital a la que están expuestas las niñas y a las que como mamás tenemos que cuidar las reglas y los límites de las redes. Porque cuando tú les dices, a veces dicen, ay, mi mamá me lo dice porque qué bárbaro, no entiende. Y yo creo que una mamá nunca se equivoca. Este sexto sentido del corazón hace que en verdad las mujeres podamos entender que los peligros están latentes, que la vida sigue, que la pandemia llegó para quedarse, que el cubrebocas lo tenemos que usar como un protocolo de salud, pero que el cubrebocas no calle nunca la voz de las mujeres. Uno de los temas que sabes que hemos traído en el colectivo, que Diva lo ha echado a andar como nuestra presidenta de esa comisión, de esa mesa nacional, y nos ha dado gran resultado. Porque nadie, absolutamente nadie, puede lastimar sobre todo tu integridad, tu dignidad y tu respeto como ser humano, como parte de tus valores. Así es, María Elena, y lo comentaste muy bien, esta parte de las redes sociales, que ahorita, bueno, finalmente sí es una ayuda, finalmente ha sido un campo enorme y abierto para toda la sociedad y para toda la humanidad en este, sobre todo ahora, en este periodo de pandemia. Sin embargo, sí también es un riesgo latente para todos los jovencitos, para todas las jovencitas, para todos nuestros niños y adolescentes, que desafortunadamente, como tú bien lo mencionas, no hay una regulación que realmente esté al 100% metido en esto, sí están muy en riesgo. Entonces, sí es muy importante, como tú lo mencionaste, que tanto papá, mamá o la persona que esté a cargo de un menor de edad o de un, aunque sea ya mayor de edad, ¿no? Pero siempre estar al pendiente de esta parte de las redes sociales y en general de todo lo que circula en internet, que desafortunadamente, pues todavía no encontramos estas regulaciones importantes para poder tener esta seguridad ante ellos, ¿no? Entonces, eso es como un foquito muy rojo que debemos de poner atención todos los adultos y también las autoridades, sobre todo, que pongan atención y que sigan buscando cómo regular esta parte. Porque si bien es un hecho, de ahí también se genera mucha violencia hacia la mujer totalmente. Claro, Derby, fíjate que ahorita que estabas haciendo este comentario me acordaba que entre muchos textos que yo he tenido el privilegio y la oportunidad de escribir, me gusta hacerlo además, porque dejamos a las nuevas generaciones un legado basado en la experiencia, lo que ya vivimos, lo que golpeó, lo que lastimó en la vida política. Y pues a mí me encantaría que las jóvenes que hoy impulsan una carrera política, que se atrevan, que confíen, pero que no cometan los errores que si alguien me lo hubiera dicho no hubiera pasado. O sabes, el dolor que además impera en un sentimiento que no puedes hacer nada, pero que como siempre el valor de la mujer se impone, caminas de frente y te atreves y continúas. Pero hubo un libro que, híjole, no sabes el trabajo que me costó hacer y de pronto hacía tantas cosas a la vez y llegaba a casa y me encontraba con las niñas y con problemas del diario. Entonces mi último libro se llamó Oigan, puntos suspensivos, también soy mamá. Porque además de mi actividad diaria cumplía con la única, con la mejor, con la siempre mía, que un acta de nacimiento no te hace dueña de tus hijos, por supuesto, pero sí te hace comprometida a este acompañamiento de la vida, a darle los cimientos básicos de soltarla a la vida y decirle, ok, estás lista para volar. Y bueno, ante tantos prejuicios, ante tantas actitudes que vivimos, ante el tema de tener que seguir pensando cómo vestirte, a qué lugar vayas, el espacio es libre, la ciudad es libre, los lugares son libres, los parques, la calle, pero al mismo tiempo no lo son, Dermi. Porque sigue habiendo la zozobra, el miedo a la oscuridad, el caminar, el ir en un transporte que quiénes van y a dónde te sientas y cómo vas vestida. No puede ser que tengamos que pensar a dónde vas y saber qué ponerte. La verdad es que es muy lamentable que en pleno siglo XXI sigamos con el mismo discurso que en lo personal hace más de 25 años, en el inicio de mi vida, de mi vida política, de mi carrera, fue el pilar de mi formación. Un estado como Chiapas, donde tú comprenderás que no es fácil, un arraigo machista que imperó durante muchos años y continúa, pues el ser mujer y en la vida política no era fácil. Entonces, seguir trabajando en el mismo tema, de pronto digo, ¿cómo es que no ha cambiado el discurso? ¿Algo hemos hecho mal? ¿Qué pasa? La verdad es que esta conciencia se tiene que generalizar. Hombres y mujeres, tenemos que adquirir la responsabilidad y seguir trabajando en lo mismo para erradicarla 100% y construir esta paridad y lograr sobre todo erradicar en todas sus formas la violencia contra la mujer. Totalmente, Marielena. Y mira, justamente y casualmente el día de hoy se celebra el Día de la Igualdad de la Mujer en Estados Unidos, que fue cuando ya se celebra el derecho al voto para la mujer. Tú que también has visto y conoces muchos países, ya has estado y tenido oportunidad de platicar también con mucha gente fuera de nuestro país. ¿Qué falta para estar en una igualdad en ese sentido? A comparación de otros países de primer mundo, en ocasiones, ahorita hemos visto lamentablemente toda esta situación que está pasando en Afganistán con las mujeres. Afortunadamente en México, pues ya no estamos en una situación tan complicada, pero tú bien lo dijiste, todavía hay riesgos, todavía hay desigualdad, todavía hay violencia. Hoy que se celebra la igualdad allá en Estados Unidos y que mucha gente de repente lo menciona, lo comenta. ¿Qué hay en esta parte del gobierno, Marielena? ¿Qué está faltando de regulación? ¿Qué está faltando en esta situación? Bueno, un ejemplo muy claro. Estados Unidos, cuando sus gobernantes, sus políticos pueden lastimar a una mujer o generan violencia contra las mujeres, como tú bien lo sabes, es el caso del gobernador de Nueva York, se le quita de los espacios y entonces se le enjuicia como un ciudadano. En México, lejos de que esto suceda, la impunidad sigue siendo la constante, la vertiente del caos y no podemos avanzar. Si sigue habiendo un pacto patriarcal, si seguimos viendo los macedonios al frente de los gobiernos, si seguimos viendo, por más que la 3 de 3 fue una buena intención, no logró adquirir el esqueleto, la fuerza, los dientes de que se impusiera que al frente de la toma de decisiones de alcaldes, de diputados, de senadores, de gobernadores, pues no hubiera nombres que fueran violentos, porque un hombre que es violento una vez es un patrón de conducta. Un hombre que es violento en el noviazgo o derbi va a ser un hombre que primero llere, hace llorar, lastima, después pellizca, luego golpea y termina matándolas. Es una historia anunciada. Es verdaderamente algo que ya sabemos y que no entendemos. Y requerimos en serio que deje de ser la impunidad y sobre todo el discurso de la paridad y la no violencia un discurso y se pase a las acciones. Se concrete en verdad. No queremos más leyes. Necesitamos que las que tenemos se hagan efectivas. Y con eso México va a cambiar su rostro. Yo estoy convencida. Justamente eso, María Elena, y tú lo has dicho perfectamente. Creo que no hacen falta más leyes. Hace falta que se cumplan esas leyes y que se cumplan bien. Y que realmente las personas que están en el poder hagan que estas leyes lleguen a cumplirse de la mejor manera, equitativamente. Porque también hemos visto que justamente han sucedido problemas a nivel político en donde desafortunadamente no los quitan del poder y sigue habiendo esta situación donde por más que casi casi está la prueba en las manos, se tardan muchísimo. Y entonces por eso la gente a veces ya no quiere denunciar. Las mujeres a veces ya les da miedo. Afortunadamente también ya estamos viendo muchas mujeres que ya nos están quedando calladas y muchas mujeres que están alzando la voz ante todas las injusticias que se les han hecho. Si no han sido ahorita, años atrás, pero ya no se quedan calladas. Y esto es lo más importante. Y es el mejor llamado que se les puede hacer también. Bueno, y además que no estamos acostumbrados. Nuestra cultura no es una cultura de denuncia. Y además incorporarte a esta nueva visión digitalizada donde el 911 durante la pandemia, Derby, no dejó de sonar. Es donde más, más crecieron las cifras en nuestra lista negra de seguridad. El mayor número de feminicidios, acoso, las niñas en los únicos lugares que la familia y el Estado mexicano tendrían que brindarle estabilidad, paz, amor, que era su hogar. Es donde eran acosados, abusados sexualmente, por familia, por terceros. Es increíble, increíble lo que estamos viviendo. Y por eso nuestra campaña que el cubrebocas no calle tu voz es porque tenemos que despertar con conciencia. Tenemos que decir lo que pasa. Tenemos que enseñar a nuestras hijas a hablar, a tener la confianza de expresar lo que sienten, lo que viven, lo que les dicen. Porque, sin duda, podemos nosotras, las mujeres que más hemos vivido, pues aconsejar, acompañar y poder hacer y evitar que esto siga sucediendo. Creo que es un gran momento. Creo que también las redes sociales han permitido avanzar y también las instancias, los institutos, han hecho ya los portales de acercamiento más fácil. Ya puedes, a través del modus digital, hacer tu denuncia, hacer tu sentencia, conocer tu dictamen. Y esto es muy importante, muy importante porque no te expones a salir de casa. Te atreves a denunciar y hay que hacerlo. Denunciar puede salvar vidas. Denunciar puede salvar a tu familia. Denunciar puede liberarte de este yugo que tiene la violencia. Y, pues, este es el momento de hacerlo. Y, pues, a mí me encanta, Dervi, podértelo compartir porque lo hacemos día a día, practicamos esto todos los días en un ejercicio pleno de convicción, de corazón. Es la única forma como podemos cambiar la situación que están viviendo las mujeres en México. Así es, María Elena, totalmente. Un llamado a todas las mujeres a no quedarse calladas y, en general, a la sociedad. Como bien dices, no tenemos esta costumbre de la denuncia, pero, en general, no quedarnos callados para nada. Y, entonces, alzar la voz ante esto para que se haga justicia y también hacer que estas partes de las leyes que se han creado, pues, se cumplan. Porque ese es nuestro derecho. No hay de otra. No es como que a ver si sí o a ver si no. Es un derecho que se tiene que cumplir. Oye, María Elena, pues, vamos a, vamos a, yo sé que estás con tus chicas y yo sé que, pues, tienes cosas que hacer, como evidentemente lo mencionaste hace ratito, la vida de la mujer sigue y corre y, entonces, uno va a un lado y uno va al otro y demás, pero te agradecemos mucho el tiempo y estar aquí con nosotros en este espacio y ser nuestra madrina. Entonces, queremos hacerte nada más un jueguito de palabras. Te voy a decir una, 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 dime, dime. Nada más, nada más te quiero interrumpir para decirte. Dime, dime. El máximo honor es poder estar contigo. Te pido una disculpa porque, a lo mejor, la formalidad del espacio no lo es, pero lo que quise demostrar es que las mujeres podemos desde cualquier lugar. ¿Y saben algo? Les enseñamos a nuestras hijas a cumplir. Que desde cualquier lugar podemos cumplir. Que no les estamos dejando de que cumplan sus actividades día a día, de sus actividades. Somos choferes, somos doctoras, somos abogadas, somos plomeras en casa, somos chef de cocina, pero podemos llevar con responsabilidad estos temas porque todo se puede cuando se quiere. Así que no sabes qué feliz estoy de poder decirte que auguro el mayor de los éxitos en este programa, este programa que sin duda alguna empodera a las mujeres. Porque lo que podemos aquí decir es simple y sencillamente que todas las mujeres son capaces de hacer. Así es, Marielena, pero ni te preocupes por donde estás, ni te preocupes. Mira, tú te ves bella como siempre, aparte ahorita todo se vale, como bien lo dices. Ahorita, afortunadamente, las redes sociales y esta forma de comunicación nos permite hacer esto. Entonces, el chiste y lo más importante es que estés con nosotros, que nos hayas brindado y regalado tu tiempo, que tus hijas ahí estén aguantando un poquito, ya casi nos vamos, chicas. Pero que no, ya le ha suelto a su mamá en unos minutitos, pero al contrario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Así como sea que estés, digo, es lo de menos. Lo importante es que te hayas dado el espacio. Y pues te decía que te voy a hacer, te voy a mencionar unas palabras y lo primero, la primera que se te venga a la mente, nos dices. Así que lo que te salga, sí. ¿Te parece? Listo, Darby, estoy puesta. Perfecto, a ver, 50 más 1. La agrupación que representa el poder de las mujeres. Perfecto. Política. La manera de poder tomar decisiones. Mujer. El ser más fuerte, de mayor valor y e inteligencia. Gobierno. Necesitamos gobiernos comprometidos. Igualdad. Urgente, 50-50. Somos los seres humanos. Ahí se me fue la otra. Ah, ahí está. Andrés Manuel López Obrador. El presidente de México. Género. Híjole, la fuerza, el vigor, la mujer. Mamá. Lo mejor del mundo. El ejemplo más importante. Y comunicación. Fundamental para generar opinión pública. Perfecto, María Elena. Pues, una vez más, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos brindaste. Ser la madrina de este espacio. Sabemos que no va a ser la primera vez, sino va a haber muchas más en las cuales podamos estar contigo platicando de muchas cosas interesantes. Y, pues, de igual manera, de este lado, te deseamos todo el éxito del mundo en cada cosa que emprendas, que sabemos que todo te va súper bien. Y cada cosa que toques la conviertes en algo padrísimo y en algo de un gran ejemplo para todas las mujeres. Así que, María Elena, aquí tienes un espacio. Aquí en Radio 13 Digital y en Radio 13 UOC. Este espacio para darle voz a todas las mujeres que tengan algo interesante que decir. Y, pues, ¿qué te digo? Muchísimas gracias. Dervi, gracias a ti. Te platico que estamos construyendo Estados Unidos, Colombia, Argentina y todo 50 más 1. Estamos empoderando mujeres más allá de las fronteras de México. Te agradezco profundamente que me permitas ese privilegio de ser madrina de un programa que tendrá gran éxito. Porque la reflexión, el ejemplo y el modelo de éxito de mujeres sencillas, talentosas, inteligentes como tú, pues, pueden cambiar la historia de México. En nombre de mis hijas, de Elena, que aquí te dice adiós, y del mío propio y de Miranda, que te saluda rápidamente, pues, te decimos muchas gracias, Dervi. Y estamos felices de haber construido contigo un espacio de empoderamiento real. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, gracias a tus hijas, saludos a las dos, muchas gracias por aguantarnos en este ratito. Y, pues, al contrario, María Elena, aquí tienes un espacio igual para todo el colectivo de 50 más 1. De igual manera, aprovecho para agradecerle a toda la gente que se unió a esta entrevista. Como saben, esta entrevista se queda en todo el feed de Radio 13 Digital y en toda nuestra programación, para que la vean completita y anoten ahí lo más importante que es, pues, realmente lo justo lo que decías. Paridad de género, igualdad, luchar por los derechos, luchar porque las leyes se cumplan, y sobre todo, pues, creernos como mujer que podemos hacerlo y podemos lograrlo, y eso es lo más importante. Así que, les mandamos un beso a todos. Muchísimas gracias. Dervi, que no se normalice la violencia. Totalmente. No se acostumbren a la violencia. Tenemos que trabajar todas y todos juntos para que eso sea un mal recuerdo y vivamos un nuevo escenario, una nueva vida y una nueva historia en nuestro país. Gracias, Dervi. Totalmente, María Elena. Que nos permitieron estar en su hogar, en su teléfono, en su iPad, en cualquier manera digital. Gracias a Radio 13. Muchas gracias a ti. Te mandamos un abrazo fuertísimo y aquí tienes un espacio en Radio 13 Digital y en Radio 13 Web. Que tengas bonita tarde, María Elena. Igualmente, gracias a todos. Bye. Gracias a todos los que se conectaron a esta transmisión y nos vemos el próximo jueves. Acuérdense que este programa es para darle voz a todas las mujeres, así que únanse a esta transmisión. Muchísimas gracias y que tengan bonita tarde. Bye, bye.